El ganador es Miriam Ganadora de la primera generación de la academia Discos de oro y platino Y actualmente una de las mujeres de Manzanero Tú me llevaste al primer lugar de la academia Y gracias a ti, hoy mi sueño es una hermosa realidad Estoy lista para vivir una nueva experiencia Para enfrentar un nuevo reto Para compartir y disfrutar contigo el gran desafío de estrellas Esta vez vengo a ganar Porque soy mujer, nada más por eso ¿Verdad, Camarita? Viene decidida a ganar con la canción que la hizo famosa Aquí está la ganadora de la primera generación de la academia Miriam con Mudanzas Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos y resentimientos Todos Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño y angustias Que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejaré de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a la luz Mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo Sin miedo Bailar y cantar Voladito Y ver claro En vez de oscuro Desarraigar Mis secretos Dejaré de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Miriam, bienvenida Quiere ganar esta competencia Viene con toda la energía Ven para acá Miriam Bienvenida Por favor ¿Qué es lo que dice De la primera presentación En el gran desafío de estrellas De Miriam El señor Jesse Cervantes Un placer verdadero Tenerte acá En este tu escenario Miriam, bienvenida Esto habla de que eres Una mujer de mucho valor Muy segura De retos Y es muy importante Que estés acá Porque vas a elevar El nivel de la competencia Para mí Te doy un 9 Un 9 Aumentan las calificaciones Aquí está Miriam Anet Fradera Hola Miriam Estás muy guapa Gracias Y qué alegría tenerte aquí Y escucharte cantar Mi única recomendación Tal vez Observación Más bien Puede ser que Sí Lo mismo que le dije A Miguel Ángel Es una canción Muy difícil Para agarrarla en frío No tienen Está bien que quieras Entrar partiendo plaza Porque tienes con qué Pero Ve Reconociendo el terreno Y te voy a dar un 8 8 No les gusta al público El público pedía un 10 El público solicitaba un 10 Quieren 10 Quieren 10 No sabemos si hay 10 Enrique Guzmán Tiene la palabra Yo no sé si la gente Está de acuerdo conmigo o no Primera vez que el público Está de acuerdo conmigo ¿Qué cosa? No sé Pero el público Miriam Eres lo mejor Que ha pasado esta noche ¿Por qué? No sé Has hecho una canción Extraordinariamente bella Y más 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 difícil de interpretar Que nada Y lo has hecho Extraordinariamente Yo sí le voy a poner el 10 ¿Cómo no? ¡Máñita! Ay, el marivoso Máñita Quiero decir que Es primera vez Desde que comenzó Este programa Que el público aquí En el foro solicitaba 10 10 10 Y don Enrique Le dio un 10 Muy bien Bienvenida Gracias Muy bien Pueden votar por ella Al 6-20-20 Para que siga avanzando Viene dispuesta a ganar Los 3 millones de pesos Que entrega el ganador O a la ganadora El gran desafío de estrellas Maritere Aquí ya está Miriam Guapísima Miriam 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 nada más Miriam nada más a su público Felices de que estés aquí Con nosotros Igualmente Y pues bueno Aquí te tengo tu canción Yo creo que te va a gustar La canción que deberás de cantar El próximo domingo Es Acábame de matar De la banda El recodo ¿Cómo ves? ¿Qué suena la música? ¿Qué suena la música? Acábame de matar ¿Para que me dejas herido? Claro que sí Hoy contigo Rafa